¿Qué es la masacre de Cromañón? Bueno, como tantos de los que nos toca estar de este lado del mostrador, la lucha es siempre tan profunda y tan difícil tener algún logro, y vos pensás que han pasado, se van a cumplir ahora 16 años de la masacre, y bueno, hay que seguir peleando 16 años. Pues cuando elegís el camino de la lucha, lo que no podés arrendirte. Y antes de charlar con Silvia, lo que quiero es agradecerle, porque ese fue el tema que hice en la apertura, y Clara Barbero, que es la mamá de Milena, la mamá del corazón de Milena, otra de las 194 víctimas de Cromañón, está escuchando el programa, la saludamos, y dice, ya estaba llorando al escucharte. Ahora con mi querido Rafael Amor, cartón lleno, te abrazo. Nosotros también te abrazamos, Clara. Silvia, gracias por atendernos. Aquí estamos con Oscar Merlo. Queríamos no recorrer toda la historia de Cromañón, pero sí están en un punto ustedes tantos años después, y peleando ahora hace muy fuerte, desde hace dos años, porque resulta que el famoso edificio, el inmueble donde estaba instalado Cromañón, ahí en Bartolomé, 3.036 creo que es el número, fue reintegrado, por decirlo de alguna manera, a su dueño natural, en realidad reintegrado a un offshore, este, no, no, no a su dueño integral, original, digamos que era el offshore, es nueva, Sarelux, que pertenece a Levi, a Rafael Levi. Rafael Levi fue uno de los condenados por la masacre de Cromañón. Fue condenado a cuatro años y medio de prisión, y el mismo, muy singular, el mismo tribunal que lo condenó, le reintegró el edificio, y a partir de ahí, bueno, hay toda una lucha del movimiento Cromañón, que no se rinden, porque la memoria es, la lucha por la memoria es un inclaudical, ¿no es cierto, Silvia? Sí, gracias a ustedes por invitarme, y te quería decir, te quería saludar, yo sé cómo es diciembre, decir que, bueno, Martín está presente, para nosotros también diciembre es difícil, porque, bueno, los logros que uno tiene son muy pequeños, en relación con lo que le pasó, o inconmensurables, ¿no? Pero, bueno, saludarles y agradecerles el espacio, efectivamente, nosotros decimos que hace 16 años que estamos luchando por memoria, verdad y justicia, y esas son tres cosas bastante vinculadas, ¿no? Porque en último caso, no sé si te habrá pasado, pero en último caso, también meter presos a algunos responsables está bien, pero eso no impide, sí, que la masacre se vuelva a repetir, y además nunca las condenas son lo que uno estaba esperando, y entonces quizás la lucha por la memoria sea, casi hasta más largo plazo que la lucha por la justicia, o en todo caso sea parte de la lucha por la justicia, ¿no? Es que a veces, perdón, Silvia, es que a veces, perdóname, es que a veces la justicia, luchar por la justicia, no es la condena judicial, la condena judicial es una parte de ese tramo. Exactamente. Justicia es como ustedes dicen, que no se repita, y que particularmente el grupo, que ustedes forman parte, justicia es eso, que no se repita. Claro, pero digo, y es una lucha muy a largo plazo, muy a largo plazo, y además, bueno, para los que no estamos muy convencidos de que las cárceles sean buenos lugares, uno también tiene su propia contradicción cuando dice cárcela y barra chabana y todos los responsables. Es lo que uno puede, digamos. Y acá un poco pasa algo similar, digamos, en un boliche donde ocurrió la muerte evitable, de 194 chicos al menos, y de tantos sufrimientos sobrevivientes, el mismo tribunal que condenó a Levy por considerarlo parte de Nueva Sarelux, le devuelve el lugar y se lo devuelve sin ningún bozal. Es decir, si ninguna, no le dice, bueno, te lo doy, pero no podés servir un boliche, te lo doy, no, sin ninguna condición. Incluso se lo devuelve no cuestionando que, por ejemplo, los juicios civiles que nunca tuvieron resolución, mucha gente también es querejante del juicio civil contra Levy. O sea que inclusive es muy discutible, es muy discutible éticamente y hasta es discutible jurídicamente. No obstante, nos dijeron, como hacían los chicos antes, pelitos, ya lo hicimos, se lo dimos a un tribunal comercial, y así fue. Nosotros nos enteramos de casualidad, porque por lo menos a mi cabeza de querella nunca le avisaron, y tampoco nos dieron tiempo ni siquiera de retirar las cosas de los chicos. ¿Qué pasó con las cosas de los chicos? ¿Qué pasó con las cosas de los chicos? Contanos eso. Y seguramente las tiró. Vimos unos contenedores, y además las cosas, hoy escuchaba la compañera anterior sobre la cosificación, ¿no? Porque las cosas no son solo cosas. Ni nuestros hijos eran cosas, ni sus huellas son cosas. Entonces, ponele la huella de un chico con la mano sucia de un chin tratando de salir, si la pintaste, ya está. O sea, ni siquiera me refiero a una cosa que te pudieras llevar. Una bicicleta, que una chica fue a buscarla porque el papá se había dejado la bicicleta. Le dijeron, cuando termine la causa penal, nunca la vio. Es por lo que significa. Evidentemente, él tiró todo, digo él, la entidad Nuevas Arenos. Y sabemos que fue entre gallos y medianoche, de madrugada. Salían contenedores, no por la calle Bartolomitres, sino por la entrada grande de Yanchonés. Y sabemos, porque un papá muy enojado intentó entrar, entonces la policía conciliatoriamente le permitió entrar y filmar. Y está todo como pintadito. Y está como retirado algunas huellas, como puede ser algunas huellas de la puerta de entrada. O sea, la sensación nuestra fue, bueno, aquí no ha pasado nada. Eso es lo que el dueño quiere, ¿no? Un dueño, que también, escuchando a la compañera anterior, que está ligado a Cromañón, a los talleres clandestinos, porque había abajo de Cromañón un taller que descubrieron funcionando los legisladores. A la vuelta, cuatro cats, un boliche donde prostituía. O sea, es un personaje como representando el eje del mal, ¿no? Por eso nosotros creemos que simbólicamente dárselo a él y no ponerle ninguna restricción es como querer borrar la memoria, ¿no? Nos parece eso, ¿no? Es el argumento de la propiedad inviolable, la propiedad privada inviolable, ¿no? Ese mito tan extraño. Ustedes frente a esta situación tuvieron dos acciones. Una fue la de pedir la expropiación. En primera instancia, con la idea de transformar el espacio, el lugar en un espacio de memoria. Como yo creo que te dije hablando por privado, cuando uno dice la palabra expropiación, se persignan hasta los ateos. Tal cual. Dijaciendo. Se utiliza la palabra como si fuese una palabra maligna, cuando nadie repara que, por ejemplo, se expropian cantidad de bienes para darle uso público, o no sé, escuelas, o distintas cuestiones. ¿Qué pasó con lo de la expropiación? ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el persignarse? Sí. En realidad, digo, no solo hicimos esas dos acciones, hicimos muchas más. Fuimos al tribunal a pedirle, a los jueces a pedirle explicaciones, nunca nos la dieron. Fuimos a la GC a decirle, este tipo está haciendo obra. Nos dijeron que pintar no es obra, es una cosa técnica. O sea, los carriles pacíficos y los carriles de vamos con la ley, la verdad que yo, si alguien me dice que nos faltó alguno, ojalá. Porque fuimos a la jefatura de gobierno a hablar con la red, ya nos mandó la policía, y que nos obligó a firmar una nota, de pronto despacho en enero del 2019 y todavía no la contestó. Entonces, frente a esto dijimos, bueno, vamos a pedir que sea un espacio de memoria. ¿Y cuál es la herramienta que tiene la Constitución? La expropiación. Presentamos como independientes, porque no queríamos que nadie piense, no tengo nada contra los partidos. Pero bueno, era el movimiento cromañón. Una nota y un proyecto de expropiación firmado, yo diría que este es un proyecto que tiene consenso absoluto entre el intenso y diferente movimiento cromañón, no es una familia, eso quiere decir. Bueno, con la expropiación, por supuesto, algunos legisladores la levantaron, algunos diciendo, bueno, pero, pero básicamente la levantaron, fue a parar a la Comisión de Planeamiento, eso tampoco es casual, nosotros queríamos que fuera de derechos humanos, porque es un tema de derechos humanos, no es un tema inmobiliario. Bueno, esto lo hablamos de la dictadura de Montenegro, eso tampoco es casual. Y entonces, en ese momento apareció, te estoy hablando de, presentamos en marzo la expropiación, unos meses después, el otro proyecto, que es una palabra rarísima, que es la patrimonialización, que significa simplemente la protección integral del inmueble. Es más que nada, aunque ya el dueño en parte hizo lo que quiso, que le frene a él, uno, la posibilidad de hacer un edificio, dos, la posibilidad de cambiar la fachada, tres, la posibilidad de seguir rompiendo con las huellas de los chicos. Y eso además, subsidiariamente, no es que yo lo sabía de antes, te aclaro, lo supe leyendo, también le quita valor monetario al inmueble. Porque, ¿qué nos dicen con la expropiación? Nadie nos dice, como somos el pro, no nos gusta. Lo que nos dicen es que no hay presupuesto. Esto no lo dicen con la pandemia, donde no hay presupuesto, pero no hay presupuesto, es que se lo dan a los hospitales, yo al menos no lo he visto el presupuesto, ¿no? Silvia, ¿te puedo hacer una aclaración? Siempre me llamó la atención esto de que no hay presupuesto. Podría haber presupuesto el año que viene, o cuando se instrumente la ley, simplemente se incluye un presupuesto. Porque es un problema de infraestructura, ¿entendés? No es que no se quiera ocurrir. Bueno, no, no, pero corriendo para el lado, digamos, disparando para el lado que nos corren, dijimos, bueno, a ver, no hay presupuesto, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la patrimonialización, que es la protección, no necesita presupuesto. Es una decisión política, humanitaria, del conjunto de los y las legisladoras que dice, bueno, le vamos a impedir seguir con esto. Ya hizo un desastre, le vamos a impedir que avance sobre esto. Y además plantea que está bueno, como nosotros al lado del boliche tenemos el santuario, plantea como una cosa integral de la memoria, porque no es que la memoria se corta en la puerta del boliche. La memoria, bueno, no se corta nunca. Bueno, la ley de patrimonialización, los propios aliados del PRO, es decir, Evolución y el Partido Socialista, nos dijeron, esto es mucho más probable que para el PRO sea potable, bueno, no porque estamos atrás del PRO, sino porque son los únicos que no nos habían dicho nada más que no hay plata. Entonces presentamos el proyecto de patrimonialización. No les tengo que decir a ustedes lo que nos cuesta a nosotros como familia. Nosotros no somos personal pago, cada uno tiene su profesión, su trabajo, sus problemas. Le estamos dedicando mucha energía, que alguna vez no tenemos. Y además aprender, ¿no? Porque bueno, aprender, aprender leyes, aprender del trazado urbano, aprender de las audiencias públicas, etc. Bueno, con el patrimonialización lo levantó. El Partido Socialista, Evolución, todo el espectro de la izquierda y el frente de todos. Es decir, falta el núcleo duro del PRO, porque parte de su alianza dijo que sí. Y en eso estamos. No logramos una respuesta, ni siquiera logramos públicamente un no. Silvia, quería hacerte un agregado a eso, que seguramente ustedes ya lo transitaron en términos de presentaciones institucionales. El sistema de comunas, de comuneros que hay en la ciudad, por ley, bueno, ¿sabés que hay consejos consultivos? Ustedes también lo introdujeron por ese lado, porque también sería interesante, me parece, dar la pelea por ahí, ¿no? Bueno, hablamos con la presidenta de la comuna que corresponde, que es la comuna 3, ella dijo que iba a hablar con el Ejecutivo, que era una decisión, como que la decisión política la tenía el Ejecutivo, más allá de que en la legislatura estaban sus legisladores. Dijo que iba a hablar, nosotros no tenemos respuesta tampoco. Además, en el medio, digo, hay que decírselo a la gente, durante la pandemia nosotros nos atacaron tres o cuatro veces el santuario. Uno, me queda claro que tiene que ser un ataque, que no puede ser de un linchera que pasó, porque fue la destrucción casi total de la estatua que hizo el artista, un artista del Festa del Borda, que son zapatillas de cemento, tenés que ponerte a romper, no es que... Y justamente no se robó una mariposa de metal que había arriba, digo, si yo lo quiero hacer plata, me robo, eso no ocurrió. Eso, taparon los murales con la misma pintura que pintaron las puertas de Colomaño. O sea que en medio nos pasó esto. Por eso nosotros decimos que la legislatura tiene mucha responsabilidad, y el Poder Ejecutivo también. En el medio de la reta hay un audio donde él dice, uno, que tiene muy buen vínculo con nosotros, yo no sé a qué le llamo buen vínculo, nosotros nunca nos recibimos con la policía, pero bueno. Y que a él le parece bien un espacio de memoria. Ahora, ¿cómo supone? ¿De dónde sale? No se sabe. Y sus legisladores no nos dicen nada concreto, anda rondando, pero todo es pasillesco, la idea de que ellos tienen miedo ahora con la patrimonialización, que Levi, que tiene mucho dinero y poder, les haga juicio, y que la ciudad, que afronta muchísimos juicios que duran muchísimos años, no va a tener esa plata. Por eso digo, todo va a parar a la plata, finalmente. O sea que no van a poder poner más macetas. Claro, eso. Entonces, bueno, ya estamos en la etapa, para cerrar y no ocupar todo el problema, ya estamos en la etapa un poco de la indignación, de la etapa de díganos algo, de la etapa de pónganlo sobre tablas, porque durmió dos años en la comisión de planeamiento, no logramos que lo tratara, nos metimos en los mismos, hemos hecho de todo, de verdad, en audiencias que no eran nuestras, hablamos con un montón de gente, por supuesto, si se cae el proyecto se vuelve a presentar, pero esta es una estrategia destinada a desgastarnos, creemos nosotros. No va a pasar. Silvia, teniendo en cuenta que si esto lo tomaran, el tema de la palabra difícil, patrimonialización, si lo tomaran, ya hubo una afrenta al CRIU. ¿Por qué? Porque ya les quitaron todo ese valor que vos bien marcabas, es decir, limpiaron la escena del crimen, estos asesinos. Entonces, digo, ya entrarían con un déficit irremontable, ¿no? Absolutamente. Pero no importa, digo, también la época de los nazis se remontó, se excavó, por eso yo digo que es una doble afrenta. Es una doble afrenta porque es como lanzarte hacia dónde, qué más vamos a hacer los familiares. Yo les decía a las chicas sobrevivientes, que algunos se incorporaron hace poco y tienen todas las pilas, qué sé yo, con la indignación que tenían, digo, bueno, nosotros vamos a seguir, la responsabilidad es de ellos. Nosotros estamos haciendo todo, incluso lo que nos han sugerido, la propia institucionalidad. Entonces, mientras tanto decimos, ¿qué noticia sería para el 30 de diciembre a 16 años? A nuestros hijos no los tenemos, la atención para los sobrevivientes es malísima, la atención para los familiares y cruzar la General Paz también, y hablemos. Tenemos tan poco. Entonces, sí, para ellos será mucho lo que pedimos. Nosotros nos parece que pedimos muy poco realmente, porque la patrimonización no es el espacio de memoria, es solo te pongo un freno para ver si después te puedo expropiar. O sea, es recorrer un camino tipo Hansel y Gretel, ¿viste? Y bueno, pero nosotros nos vamos a cansar, esa es la verdad. Ahora estamos por que lo traten sobre tablas aunque perdamos, porque la legislatura termina el 10 de diciembre. Que hagan o que hagan una sesión extraordinaria y que lo traten y que por favor nos digan en la cara que no les importa la memoria. Yo a esta altura quiero que me lo digan, no que me palmen. Quiero que me lo digan. Y si no les importa, veremos qué hacemos. Pero si les importan, tenemos que sentarnos a ver qué hacemos con eso. No, si veas que ahora el inmobiliario Larreta, con toda su diversidad de negocios, se va a agarrar de esta quita la coparticipación, que es absolutamente constitucional ahora, que no lo fue antes, porque antes fue por decreto, se va a agarrar de ahora, con eso se va a decir que no pudo hacer las escuelas, que no hizo, hacer otras cosas que no hizo, y ahora va a decir que no va a tener plata para esto. Pero no conocemos tanto. Déjame una cosita, porque hablamos como se merece del responsable político, que es Horacio Rodríguez Larreta, pero varias veces Silvia comentó y habló de la Comisión de Planeamiento, única comisión a la cual fue derivado este proyecto, que se llama Comisión de Planeamiento Urbano. Quiero decirte para vos, para vos que nos estás escuchando, porque vos que nos estás escuchando también, viste, cada tanto vas y votás, y le pones tu votito, que implica votar ideas, implica votar cosas como esta, que la Comisión de Planeamiento tiene 15 miembros. Son 15 miembros. El PRO es muy prolijo en esto, ¿eh? Como tiene mayoría, hay 8 que son del PRO, y hay 7 que están divididos entre 4 del Frente de Todos y 3 de lo que sería la variante de evolución de la Unión Cívica Radical. 8, o sea, tiene mayoría para hacer lo que quiera. Y yo, ¿sabes qué quiero? Te quiero decir, y después vamos a cerrar con Silvia, los nombres de los tipos a los que votaste y que son los que se callan y a los que no les interesa la memoria y a los que no contestan lo que debieran contestar. Porque viste, son nombres que pasan en silencio. En general, viste que nadie conoce a los legisladores de la ciudad. Siempre está en silencio. No te contestan a vos, no le contestan a nadie, hacen cosas. Comisión de Planeamiento Urbano, ¿te suena? Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Inés Roldán Méndez es la presidenta. María Cecilia Ferrero, Gonzalo Martín Strafase, Ana María Bou Pérez, Cristina García, apellido difícil, De Aortelesite, Agustín Forchieri, Daniel Eduardo del Sol, Diego Mariano García. Muchachos, despierten. Yo sé que son impunes en el desconocimiento, pero ustedes son responsables de esto que está pidiendo el movimiento por Mañón. Yo creo que es bueno saber los nombres en algún momento, porque no todo puede ser impune. No todo puede ser impune. Silvia, ¿qué están preparando hoy? Ya vamos cerrando el programa, que para este 30, todos los 30 hay siempre una movilización, alguna actividad. Por ahí van a ser un poco de genesto, depende de cómo evolucione el proyecto, ¿no? ¿Hay algo ya programado, se han reunido? Sí, venimos conversando. En realidad también las condiciones de la pandemia imponen otras cuestiones. También nos estamos cuestionando, bueno, porque si el proyecto no va a ser dado en ciudad, quizás conviene ir a diputados. Bueno, hay un montón de cosas que estamos discutiendo, pensando siempre cosas nuevas, a ver qué cosas todavía no nos dijeron que no. Pero en ese marco, igual, más allá de que el proyecto salga o no, para nosotros hay que recordar a los pibes y las pibas, hay que recordar a todos los sobrevivientes, hay que recordar a algunos de los héroes de esa jornada. Entonces, seguramente habrá algo fuerte en el santuario y en el barrio de Once, incluyendo un escrache a Levi, porque tampoco a Levi se le ve la cara, ¿viste? La sociedad offshore es para esconderte. Nadie sabe dónde vive, nadie en su casa lo vio, como en la canción. Así que seguramente ese va a ser un eje. Y todo lo que es el envejecimiento del santuario, que ya empezó, porque por cada mural que nos desarmaron ya pintamos varios y ya avanzamos puramente, seguramente va a haber algo cortito y chiquito en Plaza de Mayo y se va a seguir marchando. No pensando en algo masivo, pero sí en pensar que lo simbólico para nosotros forma parte de la memoria, porque si no, sería que la vida se termina listo cuando te moriste y nunca más se acuerda de vos. Así que... La última que te digo, hiciste referencia a que tomaron contacto con el comunero, quien fuera de la comuna donde está Cromañón, el edificio. La presidenta de la comuna. Sí, pero ten en cuenta que hay comuneros en las distintas comunas, que puede haber víctimas o familiares o amigos de otros, con lo cual sería bueno que lo extiendan al resto, para que sea problemática plantear ahí también. Bueno, más ideas para hacer. Bueno, por último, estamos casi en los últimos dos minutos del programa, hablamos de muchas cosas, vos le escuchás a Silvia a la vez con mucha fuerza, que es una gran luchadora dentro del movimiento, una de sus cabezas visibles. Pero ella es la mamá de Julián Rosentano, ¿sabés? Julián de 18 años era hincha independiente. Nos parece que compartimos eso. Yo no quiero perder la dimensión humana de esta, de la lucha de ustedes, del colectivo. Decime quién era Julián y terminamos el programa. Bueno, Julián era hincha independiente, era un escorpiano, muy que leía un montón y un gran deportista. Ser deportista le costó la vida, pero los deportistas aspiraron más veneno. Y era bastante insoportable, o sea, era el adolescente típico que te está siempre interpelando. Pero bueno, no lo dejaron seguir con eso. Había cumplido recién 18, el más chico de mis hijos, y lo lloran un montón de amigos y amigas, que todos los sobrevivieron. Fue el único de sus amigos que no estuvo. Pero bueno, para nosotros igual Julián está presente, de modo que no necesitamos que nos patrimonialicen los sentimientos. La patrimonización es para todos, no solamente para nosotros. Es Julián. Es Julián. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho, como siempre, nuestro compromiso permanente con la causa de Cromañón, que en particular hemos aprendido de la lucha de ustedes, sobre todo la convicción, la fuerza, la voluntad, no bajan nunca los brazos, y compartimos esa consigna que tienen ustedes, ¿no? La memoria no se negocia, Cromañón no se toca, todos somos Cromañón. Gracias, Silvia. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.